y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la jornada 12 la segunda división de rusia el ruina moscú de jordi reina perdió por los a uno en su visita al neftemik y sin mask el atacante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una decente actuación estando más cerca de que lejos de ella asociándose con sus compañeros una ofensiva pero no puedo habilitarlos en la contraria y si en remato del arco rival no puedo ser el desequilibrante de otros encuentros mientras que en defensa fue aportar con cortes a los atacantes contrarios ganando en la mitad de los individuales pero luego eso no hizo mucho más en un partido relativamente parejo pero que lo perdieron con los tantos de edward valiamikov y maxim shorting con este resultado el equipo palomo es octavo en la tarde posiciones con 17 unidades y la próxima fecha tendrán recibir al arsenal de tula el 5 de octubre donde veremos si la magia reina puede mejorar sus rendimientos marcando goles o dando asistencias para que de esta manera le abre las puertas a más peruanos a estas lías europeas ya que en esta ocasión no fue convocado a la blanca y roja de cara a las eliminatorias unicanas de la fecha de octubre por la jornada 10 del torno apertura de la liga mx el santos laguna de pedro aquino y anderson santamaría perdió por 3 a 1 en su visita al atlético san luis el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó en todo el partido lo que explica su no convocatoria a la selección peruana ya que tenía pocos minutos de juego por su parte el defensa nacional fue titular junto el partido cumpliendo una regular actuación despejando el prio de su área ganando en el 50 por ciento de los individuales mientras yendo al ataque encontró a sus compañeros con balones en largo pero luego de eso no hizo mucho más para colmo y males en los goles que le marcaron a su equipo poco pudo hacer junto a todos sus compañeros y por eso lo perdieron con los tantos de oscar macías luis nájera y en el guillén con este resultado el equipo guerrero décimo quinto en la tabla de posiciones con sólo 8 unidades y la próxima fecha deberán recibir al jugador de fútbol club el 6 de octubre donde veremos si ambos peruanos pueden mejorar en sus respectivos rendimientos porque de lo contrario será muy complicado que vuelvan a jugar por la blanquirroja no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao bueno yo